Estimadas y estimados, en este video vamos a explicar el modelo de transbordo. En que consiste, como lo planteamos, como plantear las ecuaciones y como interpretarlas. En el modelo de transbordo, al igual que en el modelo de transporte, se debe determinar cuanto material o cuantos artículos hay que enviar desde los puntos de origen hasta los puntos de destino. La diferencia es que en el modelo de transbordo, va a haber unos nodos intermedios que van a recibir los materiales de los puntos de origen y estos nodos de transbordo van a enviar los materiales a los puntos de destino. En este ejemplo, nosotros tenemos dos puntos de origen, el nodo 1 y el nodo 2, que tienen una oferta denominada O1 y O2. Hay una sola etapa de transbordo formado por los nodos 3 y 4 y los puntos de destino en esta red están formados por los nodos 5, 6 y 7. Los puntos de destino demandan de 1 artículos, de 2 artículos y de 3 artículos. Las X, como ustedes saben, en el modelo simplex son las variables de decisión y van a estar formadas por dos dígitos, X y J. La Y va a ser el nodo desde el cual sale el material y la J va a ser el nodo al cual llega el material en ese arco de red. En el caso de la ruta 1-3, va a haber una X 1-3 que representa cuánto material se está decidiendo enviar por la ruta 1-3. Cada ruta tiene un costo unitario asociado, un costo unitario de envío. En el caso de la ruta 1-3, el costo unitario de envío es C1-3. Decidir cuánto material enviar por la ruta 1-3 va a tener un costo. ¿Y cómo calculamos el costo por el uso de esa ruta? Tenemos que multiplicar el costo unitario de envío, que en este caso es C1-3, por cuánto material estamos decidiendo enviar por X1-3. Entonces, la multiplicación de estos dos factores se agrega a la función objetivo. Recuerden que la idea del modelo de transbordo es encontrar la estrategia de envíos que reduzca el costo global al mínimo. Por lo tanto, la función objetivo es una función de costos que buscamos minimizar. Entonces, como la ruta no es gratis, transportar material no es gratis, el uso de la primera ruta, que es 1-3, es la multiplicación de C1-3 por X1-3. Hay que sumarle el costo de la siguiente ruta, C1-4 por X1-4, C2-3 por X2-3, y así sucesivamente con cada una de las rutas de esta red que estamos colocando como ejemplo. Recuerden, aquí solo colocamos dos puntos de origen, puede haber 3, 4, 5, etc. Aquí solo hay una etapa de transbordo, puede haber dos etapas, puede haber tres etapas, solo es cosa de plantearlo y de construir las ecuaciones. Y aquí están los puntos de destino, son tres puntos de destino, pero nada impide que haya cuatro puntos de destino, cinco, etc. Muy bien, ya vimos que las X son las variables de decisión, eso es lo que nosotros vamos a decidir cuánto material enviar por cada ruta. Los costos unitarios de envío es simplemente un parámetro del problema, no lo podemos cambiar. De forma tal que no podemos cambiar cuántos puntos de origen hay, cuántas etapas de transbordo y cuántos clientes hay. Ahora, ya vimos las variables de decisión, la función objetivo, ahora vamos a plantear las restricciones. En este caso, las restricciones van a estar planteadas en función de cuánto es el total que se ofrecen de artículos en los puntos de origen, comparado con el total que se demanda de artículos en los puntos de destino. Vamos a ver como caso 1 el caso más sencillo. Cuando la oferta y la demanda están equilibradas, es decir, cuando el total de artículos que se ofrecen en los puntos de origen es igual al total de artículos que se demandan en los puntos de destino. En este caso, tenemos la certeza de que todo lo que tenemos almacenado se va a vaciar, porque todos esos artículos nos lo están pidiendo los clientes. Ejemplo, si tenemos en total 100 artículos almacenados, sabemos que esos 100 nos lo están pidiendo los clientes. Por lo tanto, cuando enviemos los artículos, pues los almacenes van a quedar vacíos. Y estamos garantizando que el total de artículos van a llegar a los clientes. Ningún cliente va a quedar insatisfecho, simplemente porque tenemos todos los artículos que los clientes están demandando. En este primer caso, hay que clasificar las restricciones en oferta, restricciones de transbordo y restricciones de demanda. Las restricciones de oferta se refieren a los puntos de origen. En este caso, vamos a tener dos restricciones de oferta correspondientes al origen 1 y al origen 2. Sabemos que la cantidad de artículos que está almacenada se va a enviar en su totalidad. Entonces, la cantidad que tenemos almacenada va a ser igual a lo que se transporta por la ruta de salida, por la X13 más la X14. La suma de los artículos que salgan de X13 más X14 va a ser igual a todo lo que tenemos disponible en el origen 1. De la misma forma, en el caso del origen 2, solo hay una salida, solo está la ruta 2-3. Cuando hay rutas prohibidas, por ejemplo, aquí hay una ruta prohibida del nodo 2 al 4, simplemente yo recomiendo ni siquiera dibujarla y ni siquiera plantearla. No va a aparecer en las ecuaciones. De esa forma, solo programamos las ecuaciones que vamos a usar y vamos a plantear las variables que vamos a usar. En este caso, podemos considerar que la ruta 2-4 es una ruta prohibida, no existe, no podemos mandar artículos por esa ruta, ni siquiera la dibujamos. La única salida del origen 2 es del nodo 2 al nodo 3, X23. Como sabemos que vamos a enviar todos los artículos de los puntos de origen a los puntos de destino, entonces el origen 2 va a quedar vacío de artículos. Todos los artículos que están almacenados en nodo 2 van a ser igual a X23. Características de los puntos de transbordo. Los puntos de transbordo no almacenan nada. Todo lo que reciben es exactamente igual a todo lo que envían. Vamos a ver el punto de transbordo número 3. El punto de transbordo número 3 recibe materiales por la ruta 1-3 y 2-3. Esa cantidad de materiales que recibe el primer punto de transbordo de la 1-3 y 2-3 va a ser igual a todo lo que sale. El punto de transbordo 3 saca material de NX-3-5, 3-6 y 3-7. El punto de transbordo 4 recibe material únicamente del nodo 1. Y saca material por la ruta 4-6 y 4-7. Todo lo que recibe el nodo de transbordo 4 es igual a todo lo que envía. Ahora vamos a ver las restricciones de demanda. En el caso de las restricciones de demanda vamos a relacionarlos con los clientes, con los puntos que demandan artículos. En el caso del nodo número 5 que es el primer cliente vamos a plantearlo de forma tal que lo que recibe que en este caso solo recibe por la ruta 3-5 debe ser igual a lo que está demandando. El siguiente cliente recibe de la ruta 3-6 y 3-7. El siguiente cliente recibe de la ruta 3-6 y de la ruta 4-6. Entonces lo que demanda el segundo cliente va a ser igual a lo que recibe de ambas rutas. Y el último cliente recibe de la ruta 3-7 y de la ruta 4-7. Lo que recibe de ambas rutas es igual a lo que demanda el cliente 3. En este caso, que es el caso más sencillo, donde la oferta y la demanda son iguales, estamos garantizando que todos los artículos que están almacenados van a llegar a los clientes. Todas las restricciones son iguales. Ese es el caso más sencillo, pero el caso más común es cuando hay muchos artículos almacenados y los clientes no necesariamente te piden todos los artículos. En ese caso, los puntos de origen no necesariamente van a quedar vacíos. Por lo tanto, estas restricciones, en lugar de volverse igualdades, se van a volver menor o igual. ¿Por qué? Porque la cantidad de artículos que salga de la primera fuente y la cantidad de artículos que salga de la segunda fuente no necesariamente van a vaciar el almacén. Van a quedarse como menor o igual. Noten, por favor, que las demás restricciones de transbordo quedan exactamente igual porque lo que reciben los nodos de transbordo es igual a lo que mandan a los puntos de destino. En este caso, nunca van a cambiar los nodos de transbordo. Y como hay más oferta, más artículos en los puntos de origen con respecto a lo que solicitan los clientes, pues estamos garantizando que todos los clientes van a recibir sus artículos. No va a haber ningún cliente insatisfecho porque como tenemos mucho material, todo lo que los clientes pidan se lo mandamos. Ese es el caso dos, cuando la oferta es mayor a la demanda. En el caso número tres es un caso raro, pero ocurre cuando los clientes exigen muchos artículos y no tenemos suficientes para satisfacer a todos los clientes. ¿Qué ocurre? Tenemos que tomar un criterio. Si el criterio para repartir los materiales va a ser el costo, entonces la solución sería esta. Caso número tres, la oferta total es menor a la demanda total. El total que tenemos de artículos para ofrecer va a ser menor a la cantidad de artículos que nos están exigiendo los clientes. Los clientes nos están exigiendo mucho material. En ese caso nosotros garantizamos que los almacenes van a quedar vacíos, vamos a mandar todo el material. Por eso es que las restricciones de oferta en el caso número tres va a ser en formato de igual. ¿Por qué? Porque todo el material que están saliendo de la fuente 1 y de la fuente 2 va a ser igual a todo lo que está almacenado. Noten por favor que los nodos de transbordo en ninguno de los tres casos cambia. La mística, la lógica de los nodos de transbordo es que todo lo que reciben lo mandan, no almacenan nada. Pero aquí los clientes nos pueden quedar tristes porque no necesariamente van a recibir todos los artículos que están demandando. En el primer cliente la cantidad de artículos que recibe por la ruta 3.5 puede ser menor o igual a lo que está demandando. La cantidad de artículos que recibe el cliente 2 va a ser esta suma que es lo que recibe de las rutas. El cliente 2 va a ser menor o igual a lo que está demandando. Igual, lo mismo para el cliente número 3. Este es el planteamiento del modelo de transbordo. Espero les haya servido. Muchas gracias. 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 Gracias.